hola hola muy buenas noches mis lindos suscriptores aquí andamos en el parque central de tocoa grabando un vídeo un pregrabado para que conozcan un poco de la belleza de tocoa miren aquí estamos viendo para que puedan conocer un poco de tocoa colón miren qué lindo miren qué lindo los arbolitos ahí está vamos a ver acá unas estrellitas miren qué belleza aquí están las bellezas de tocoa colombia aquí estamos en el parque central de tocoa colombia para que puedan conocer un poco de mi linda ciudad tocoa colombia vamos a buscar por acá déjenme ver vamos a ir a la vuelta por allá allá está el banco azteca miren para que lo conozcan miren Electra miren Electra ahí está Electra el banco Electra y estamos en el parque central de tocoa miren los suscriptores quiero que conozcan un poco de nuestro país vamos a ver vamos a grabar por acá vengan por acá Mayuto miren qué lindo aquí ven miren qué gran estrella de luces ven qué bonita miren vamos a ir grabando un poquito vamos a ir clásico vamos a irle para Mayuto vamos a meter un poquito para allá Mayuto ven 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 Miren que lindo Aquí está el kiosco del parque central de Tocoa, Colón Miren que belleza, miren los escritores Es una lindura, miren Que hermosura esto Miren Miren Es una belleza No tiene fin, miren No tiene fin aquí Miren el árbol Pero está lleno de charco Hay una cantidad de agua aquí Como que ha llovido bastante en este parque, verdad Ha llovido bastante aquí Y va a seguir lloviendo Para antes no se arruinan las luces con tanta agua Bueno Esto no tiene fin, miren Era una belleza aquí Miren que lindo Vienen los escritores Miren, hasta hoy vengo y salgo de la casa yo O hasta hoy salgo, mi linda gente Mi gente linda Ustedes Tienen que conocer esta belleza de aquí de mi país Tocoa, Colón Honduras Hasta hoy salgo de mi casa para grabar un poquito Porque Uno en la casa no puede grabar mucho Porque uno mucho Mucho trabajo Tiene en la casa uno Vamos a tirarme por otro lado Ya hasta el final Miren, ya hasta el final Miren Eso es largo No tiene fin Está todo iluminado de luces Miren que belleza Miren una lindura Se proyectó el alcalde de Tocoa, Colón Arreglando esta belleza aquí en el parque central de Tocoa, Colón Mira, hasta Vamos a ir caminando por acá a este lado Ah, el arbolito Vamos a grabar el arbolito que está por acá Miren que lindo el árbol Que belleza Miren Que belleza Miren veniendo suscriptores Ahora vamos a Vamos a mirar que lado de allá Imagínate cuando llueve Esa que no agarra No agarra corriente Oye el perro Ay Dios mío Miren el perro que va a ir Un pi Que animal es bravo Vamos a ir a grabar allá Una bestia de árbol que hay en medio de ahí del parque No da bien llegar porque no puedo grabar la estrella Que bonito dejar aquí Miren Miren Nada más a ver Puedo grabar de aquí Es que quiero grabar la estrella que tiene arriba Pero no la puedo captar No la puedo captar yo Y parece que la capté un poquito Miren la De la estrella arriba Ves el árbol Miren que están arreglando más ahí Están unos muchachos trabajando Están unos muchachos trabajando Es un día muy especial ¿Verdad? Porque Es el día que nació Nuestro Señor Jesucristo Se proyectó El alcalde Mi gente Se proyectó este año Porque mandó a decorar bien el parque central Miren que belleza A ver Ay ya me lió machito Ya me lió Maquito está por la cara Mi hermano Mayito está por la cara Porque le da pena que lo vea en la cama Pero siempre salió Se fregó Se fregó con merdi Porque siempre salió Vengan de Mayito con vino O te doy guardaespaldas Vengan para acá Yo ando bien Ando bien custodiada ¿Cómo es? Ando bien custodiada ¿Cómo que dice custodiada? ¿Cómo que dice? Custodia Que vale que lo cuide a uno Andan mis hermanos cuidándome Para que no me vean hacer nada Aquí en el parque No, pero aquí es bien tranquilo En este parque Aquí Anda bastante gente aquí Miren que bonito Hay casitas de luces Miren que lindo Miren que lindura Miren que lindo 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 qué belleza miren qué lindo formando un regalo qué bonito un poquito ni una hora usted para que me puedan ver pero ahora me pone los dedos pónganlo bien agarrado que no salgan los dedos hola hola aquí estoy en el parque central de tocó a colón miren qué linduras el alcalde se pulió este año bien bonito el año pasado para que también arreglaba bien bonito allí hay un letrero de paz amor alegría gratitud y esperanza el mundo lo que ponemos aquí hermoso vamos a ver ahora está bien bonito este vídeo espero que les guste este vídeo aquí está si yo le tocó a colombia tanta maquita gente de apeso que no quiere salir a la cámara miren qué bonita la luchita que lindura aquí estoy yo pues aquí al pie de la bandera verdad grabando este vídeo para que ustedes puedan conocer un poco de lo que es lo que es aquí el parque central de tocó a colón nos andamos aquí debí de hacer unos mandaditos y digo yo voy a aprovechar a ir a grabar un pequeño vídeo para que todos mis suscriptores me puedan ver digo yo y puedan conocer un poco de este parque central aquí en tocó a colón está bien bonito este parque bien adornado vamos a ir caminando un poquito más Miren que belleza. Esta es una parte de las luces, miren adorno navideño aquí en la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Espero que les guste este video. Los videos que estamos haciendo en esta parte. La ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Por aquí estamos, verdad? Para que podamos ver un poco. No, no puedo, estoy muy ocupado. Es que estoy grabando. Después. Miren que hermosa, a ver, hasta con música, miren que lindo. Es muy bonito. Espero a toda la gente de todos los países. Ven, miren. Todos los países del mundo para que les guste este video. El alcalde de esta ciudad de Tocoa. Se esperó a arreglar bien este parque. Por estar celebrando la fiesta navidad y fin de año. Así es. Bueno, pues ya conocieron un poco, verdad? Este panorama y todo lo que hay de bonito aquí en este parque central. Vamos a seguir viendo un poquito más. Vamos a seguir viendo un poquito más. Esto es grabando, es un canal. Es un bonito. Este árbol, este árbol tiene adornado. Con pura lucha lo tienen aquí. Con pura lucha, miren. No se miren los dedos, miren. No. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más. Está rodeando este árbol. Está lleno de agua aquí. Se notó de agua, miren. Está lleno de agua este parque central, miren. Está lleno de agua. Sí, sí. Sí. Ha llovido mucho aquí. Ha llovido bastante, miren los suscriptores. Vamos a ver aquí algo bonito, miren aquí. Creo que es una cascadita aquí. Hay una cascadita pero está seca, no tiene nada de agua, miren. No lo cierran lo que miro aquí yo. Vamos a ver acá. Vamos a ir a ver un poquito allá, miren. Tocoa. Bueno, miren mi gente. Miren Tocoa, miren. Qué bonito. Miren, miren, hay un corazón. I love you Tocoa. Es un letrero que se certifica el nombre de Tocoa. El casco de la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Qué gracia. Venga, vamos a ir caminando aquí para despedirme, la claridad. Venga, que ya me voy a despedir ya. Venga, Mayito. Venga, mi guarda de espalda, allá andando contigo. Está grabando. Vamos a despedirme con el tema bonito. Vamos a ver acá la claridad. Vamos a ver acá la claridad. Vamos a ver acá la claridad. Vengan otra. Vengan otra. Bueno. Bueno, vengan otra parte. Porque esta bien bonito alumbrado. Bueno, bienvenidos los survivingtores, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que a este video les guste en verdad y que Dios me lo bendiga. estoy tratando pues de grabar cosas bonitas para que ustedes se sientan alegres y conozcan un poco de lo que es nuestro país, verdad? Honduras, aquí Honduras es un país muy bonito, un país de muchos comerciantes, aquí viven muchas personas, miles de personas que viven pues de vender sus ventas, de hacer negocios y todo, es un país muy bonito, tocó a Colombia bonito, es muy hermoso y espero que este video les haya gustado a ustedes, saluditos a todos, que Dios me los bendiga, saluditos a todos mis suscriptores, bendiciones para todos mis suscriptores y espero que este video les guste, cuídense mucho, los quiero mucho y pónganme en comentarios si les gustó este video o no les gustó, bueno, me despido con todo el amor y cariño que les tengo a ustedes, cuídense mucho, los quiero mucho, bye bye. ¡Gracias!